Hola, muy buenos días, mi nombre es Joshua Alvarado, amigos de Eclipse, y fíjese que el día de hoy me encuentro, nada más y nada menos que, con la licenciada María Teresa Vázquez Baqueiro, que es la directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, IPDI, señores. Y nos viene a hablar de una jornada que está muy buena, voy a dar ahora sí que la adelanto, es la quinta jornada internacional de arte y discapacidad intelectual Yucatán 2023. Licenciada, muy buenos días, bienvenida Eclipse. Buenos días, gracias Joshua por la invitación, por la oportunidad de compartir con todas las personas que te ven, que te escuchan, pues esta quinta edición de la Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual Yucatán 2023, que ya cerramos convocatoria el 31 de agosto, precisamente por eso estamos aquí contigo, para que todas las personas que quieran participar, que quieran ser parte de este Encuentro Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual, pues se inscriban, se registren con nosotros antes del 31 de agosto, acercándose pues al IPDI, ya sea a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, o en nuestra página de internet también, que estamos en discapacidad.yucatán.gob.mx, o pues mucho más fácil, ¿no? Ahorita con San Google, ¿no? Como le decimos, ponemos discapacidad yucatán, y lo primero que te sale afortunadamente es el IPDI, y ahí pueden descargar, pues la convocatoria completa para participar en la Jornada de Arte y Discapacidad. Perfecto, María Teresa, a la gente, pues que mucha gente no conoce, qué es la jornada, ninguna de las decisiones, de la primera a la cuarta y ahora la quinta, ¿de qué trata, qué podemos incluir, a qué personas están ahora sí que convocadas para esta convocatoria? Mira, comentarte que esta jornada empieza en 2019, lo hicimos presencial, participaron artistas con discapacidad intelectual de Australia, de Singapur, de Canadá, de otras partes del país, ¿no? Como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, de aquí de Yucatán evidentemente, tanto en una gran exposición de pintura que tuvimos en el Museo Macay, como también con ponentes que venían también de muchos de estos países que te menciono, y del interior de la República de México, con la parte académica, también contamos con una parte académica, lo mismo si trabajan o tienen alguna ponencia que se refiera al arte y la discapacidad intelectual, o quieren compartir el caso de éxito de su grupo inclusivo, pues también invitar a que sean parte de las conferencias, tenemos una parte académica y también la gran gala de la jornada que lo hacemos en una gran tarde-noche, que generalmente termina casi a la medianoche de lo buena que se pone, de lo maravillosa que se pone, donde entonces los grupos inclusivos presentan danza, presentan canto, presentan escenas muy concretas de obras de teatro, ya sea teatro musical o teatro clásico, entonces bueno, es cualquier disciplina de las bellas artes que se realice de manera inclusiva con personas con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual que las incluya, pues bueno, están invitadísimas a registrarse antes de ese 31 de agosto, para que el 16 y 17 de noviembre, pues podamos disfrutarlo de manera virtual y presencial. Si quieren que sea de manera virtual, pues les pedimos nada más que nos envíen un video de no más de 10 minutos a el correo inclusión.comunicación.com. ¿Por qué no más de 10 minutos? Porque queremos recibir muchísimos, y entonces pues para que todos tengan su espacio en la edición virtual, pero bueno, también en la edición presencial, si quieren estar con nosotros, pues igual nos pueden hablar al 930-3340, extensión 23052, que es el teléfono del IPDI. Perfecto. Oye, me dices que hay jornada presencial y virtual, ¿la presencial hay alguna serie en especial? Sí, este año la vamos a realizar en el Palacio de la Música, que está aquí en Mérida, en la calle 58, en lo que antes pues era el edificio del Congreso del Estado, y que ahorita es un maravilloso, uno de los pocos museos interactivos de música mexicana, que además tiene un hermoso patio de cuerdas, entonces nosotros queremos hacerlo, ahí va a ser en el patio de cuerdas del Palacio de la Música, y pues ahí caben muchas personas si lo queremos llenar, por eso invitamos a que se registren y sean parte. Pueden participar, Joshua, desde ayuntamientos, si el ballet folclórico del ayuntamiento, pues tiene personas con discapacidad, también pueden inscribirse y mostrar lo maravilloso que seguramente ejecutan, ¿no? Este, en la jarana o la danza. Tenemos también si un camp, si una escuela, si una academia de ballet, si un grupo de teatro, trabaja con personas con discapacidad intelectual, están invitadísimos a ser parte de esta jornada de arte y discapacidad. Oye, qué padre, porque a lo mejor digo, yo sé pintar, yo sé cantar, pero ¿sabes qué? Pertenezco a un grupo y quisiera que todos vivan esta experiencia, porque es la quinta edición, la quinta jornada. Oye, incluir a todas las personas en un grupo, en una estampa, sería genial. Y aparte, pues no sé, la satisfacción que te llevas que sea algo internacional, que tu talento no sea visto aquí en Yucatán, sino que en todo el mundo, ¿no? Así es, porque bueno, está la parte virtual, que es el día 16 de noviembre, pero en la parte presencial 17, pues también hacemos una transmisión en vivo, y entonces pues lo que presentes aquí en Mérida, Yucatán, pues lo van a ver en muchas partes del mundo. Y además es un gran encuentro, porque conviven grupos artísticos inclusivos de muchas partes del país, de muchas partes de otros países, y esto permite que quien se dedica al arte y a la discapacidad, pues también adquiera conocimientos, ¿no? Y que transmite buenas experiencias y retroalimentarse. Entonces, muchas veces creemos que la inclusión es muy complicada. Es muy complicada y a veces no vemos la solución. Y si de pronto yo tengo una academia de baile y siempre he tenido la inquietud de incluir personas con discapacidad, pero me da miedo, pues a lo mejor puedo ir a la jornada o acercarme al IPD y preguntarles ¿cómo puedo yo hacer inclusivo mi grupo? Y ese es el gran pretexto, ¿no?, que ponemos con esta jornada de arte y discapacidad. Uno, dar a conocer lo que ya están haciendo las personas con discapacidad intelectual, que hay grupos maravillosos ya haciendo arte y discapacidad, pero también para quien no se ha animado y tiene la inquietud, se anime y se acerca al IPD. Por eso, antes del 31 de agosto, que nos visiten en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba IPD, con doble punto, con doble i de puntito al inicio, o también que nos hablen al 930-3340, o que nos visiten en las instalaciones del IPD, estamos en el interior de la expenitenciaria Juárez, en frente al Parque de la Paz. Perfecto, muchísimas gracias. Ella es la licenciada María Teresa Vázquez, vaquero, directora general del IPD, y nos vino a invitar a la quinta jornada internacional de arte y discapacidad intelectual Yucatán 2023. Muchísimas gracias María Teresa. Gracias a ti, Joshua, por el espacio. Amigos de Eclipse, seguimos con más. Amigos de Eclipse, seguimos con más.